Oración para conciliar el sueño. Señor, en la quietud de esta noche, me acerco a Ti con un corazón agradecido y confiado. Te doy gracias por las bendiciones de este día, y te entrego todas mis preocupaciones y cargas. En Tus manos coloco todo lo que he vivido, sabiendo que en Tu amor encuentro paz y descanso. Jesús, mi buen pastor, cuida de mí mientras descanso. Llena mi mente de pensamientos tranquilos, y mi corazón de serenidad. Aleja de mí toda ansiedad y temor, y permíteme descansar en Tu presencia, con la seguridad de que Tú velas por mí. Virgen María, Madre de la Paz, cúbreme con Tu manto protector esta noche. Que Tu amor maternal me envuelva, y me conceda un sueño reparador. Te entrego todos mis anhelos y preocupaciones, confiando en que Tú los llevarás ante Tu Hijo. Espíritu Santo, ven y llena este lugar con Tu paz. Haz que mi sueño sea tranquilo y reparador, para que mañana pueda despertar con nuevas fuerzas, y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, te pido que esta noche me concedas un descanso pleno, en Tu amor, para que mi cuerpo, mente y espíritu se renueven en Ti. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.